¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y luciendo en la chata celeste? Las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero ¿Dónde vas, carrerito del este, cruzando ligero las calles del sur? Por teñito, mano blanca, vamos, fuerza que viene Barranca Mano blanca, por teñito, fuerza vamos, que falta poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigamos parejo otra vez Que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré Música ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta Con los ojos cerrados de sueño y un ramo de ruda detrás de la oreja El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce Carrerito del barrio del once que vuelves trotando para el corralón Por teñito, mano blanca, vamos, fuerza que viene Barranca Mano blanca, por teñito, fuerza vamos, que falta poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez Que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré